Bienvenidos a la inscripción abierta del Distrito Escolar de Pasadena. Hay dos formas de asistir a las escuelas del Distrito de Pasadena. Inscríbase en su escuela de residencia o vecindario, o solicite a través de la inscripción abierta para asistir a otra escuela o programa especializado. Primero, para inscribirse en la escuela de su vecindario, vaya a esa escuela y complete un formulario de inscripción. Para encontrar la escuela de su vecindario, visite PUSD.US Enrollment. Pasadena es un distrito de inscripción abierta. Las familias tienen la opción de presentar una solicitud para asistir a otra escuela dentro del distrito donde hay espacio disponible. A veces, el número de aplicaciones excede el número de espacios abiertos, por lo que se utiliza un proceso de lotería aleatoria. La inscripción abierta tiene dos loterías aleatorias y una lista de espera para garantizar que las familias tengan una mejor oportunidad de obtener sus opciones. Una vez inscrito en una escuela, a través de inscripción abierta, los estudiantes no necesitan presentar una solicitud cada año. Hay tres pasos para aplicar a través de la inscripción abierta anual de PUSD. Primero, investigación. Desde la educación de la primera infancia hasta el duodécimo grado, las escuelas de PUSD preparan a los estudiantes de hoy para ser los líderes del mañana. Cada escuela de PUSD usa un plan de estudio alineado con los estándares estatales básicos comunes de California. Nuestras escuelas ofrecen académicos desafiantes y rigurosos, STEM, artes, lenguaje dual, bachillerato internacional, academias especializadas de escuelas secundarias y mucho más. Visite su escuela de residencia y otras escuelas, asista a un recorrido y obtenga más información en nuestro sitio web y consulte nuestro guía de inscripción. Segundo, selección. Seleccione su escuela de residencia o complete una solicitud de inscripción abierta para asistir a cualquier otra escuela. Las solicitudes de inscripción abiertas solo son necesarias para escuelas que no sean su escuela de residencia o programas de inmersión en dos idiomas. Tercer paso, presente su solicitud. Si seleccionó su escuela de residencia, complete un paquete de inscripción que está disponible en la oficina principal de su escuela. Deberá tener esta información. Certificado de nacimiento de su hijo. Cartilla de vacunación. Dos comprobantes de residencia que pueden incluir factura de gas, agua o electricidad. Y recibo de hipoteca o alquiler con contrato de arrendamiento o factura de impuesto de la propiedad. Transcripciones para secundaria y preparatoria solamente. Para solicitar otra escuela de PUSD a través de la inscripción abierta, complete una solicitud en PUSD.us Enrollment. Hay cuatro fases de inscripción abierta. Prioridad. La inscripción prioritaria es del 9 de diciembre al 10 de enero para Estudiantes cuyos hermanos asistirán a la misma escuela de elección el próximo otoño. Estudiantes en programas de inmersión de dos idiomas que harán la transición al sexto o noveno grado. Estudiantes de la escuela primaria Willard que ingresarán al programa de bachillerato internacional de la escuela secundaria Blair. Y estudiantes en programas Magnet que están en transición al sexto o noveno grado y desean continuar con el mismo tema. La inscripción para hermanos e inscripción prioritaria se lleva a cabo en las escuelas, no en la oficina del distrito. Para más detalles, visite PUSD.us Enrollment. Para el año 2020-21, los estudiantes que ahora asisten a escuelas que cerrarán el próximo año, Franklin, Jefferson, Roosevelt y la escuela secundaria Wilson, tienen inscripción prioritaria en otras escuelas de PUSD a través de una lotería especial en el proceso de inscripción abierta. La lotería especial es del 9 de diciembre al 3 de enero. La información sobre el proceso se está compartiendo con las familias en estas escuelas. El periodo general de inscripción abierta, elección de escuela para el año escolar 2021, comienza el 9 de enero con solicitudes aceptadas en PUSD.us Enrollment para todas las familias que viven dentro de los límites del distrito y para los empleados del PUSD. Las familias pueden seleccionar un número ilimitado de escuelas en su lista de preferencias en la primera ronda de lotería. Las familias pueden seleccionar un número ilimitado de escuelas en su lista de preferencias en la primera ronda de lotería. Se utiliza la misma lista de preferencias en cada ronda, de modo que las familias ascienden su lista de preferencia de una ronda a la siguiente. Y, después de la ronda final de lotería, las familias se unen a la lista de espera de cada escuela que prefieren, en caso de que haya cupos disponibles después de que se termine la temporada de inscripción abierta tradicional. La lista está activa hasta el 7 de agosto del 2020. Gracias por participar en el proceso de inscripción abierta de PUSD. Gracias por ver el video.